¿Quién está? ¿Cómo está? Bienvenidos a la media aula en 2002 Hay que decir algo muy importante En el caso de presentarse cualquier eventualidad Esto viene de parte de Defensa Civil Las salidas están en los lados laterales Y ahora sí señores ¿A quién quieren escuchar? ¡No los escucho! Estudio 92 y la Feria de Lima Aula en 2002 presenta ¡Pincero! ¡Un, dos, tres! 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 Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegás. La vida es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegás. ¡No, no! Las locativas de frenta ya estarán pensando en luchar A tu ser de escudas Y tú tienes una cara de cliente fácil Sucesas por una progresa de sexo Abre la boca y te mete en el dedo Tú desligues el juego, tú deslaste un dinero Te sientes muy hombre Y me ríe en tu cara de tu estupidez El mejor mancho comercial A ver a tu libertad Te trata como un animal Con el mejor mancho comercial Es un goceo de la ilusión Se le quiere hacer la situación Me está dando la pasión De gritar de otra voz Un ángel se duerme se lo lleva a la corriente La agente de cuarenta y cinco 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 Buenas, Susani, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido a ver esos viejos, canosos y chilenos más de encima. Esta canción se llama Brigada de Negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos aparecen en las cámaras negras fotografiando sin sentar Sábado en la noche la gente estúpida sobra Sábado en la noche la gente es otra chiquilla Sábado en la noche la joya y el tabaco la alegría de vivir que ellos dicen Sábado en la noche la noche es otra chiquilla para los piedreros en la ropa con esa noche chiquilla de que te falte a su ídolo la venta es el tiempo que no es lo mejor es tu ser con los de la tierra no puedes ver en la pared en la pared tu vida serás este domingo las fotos de la noche anterior vas a reconocer a varios de tus amigos y cuando veas tu nombre al cielo no podrás creer Sábado en la noche la gente es otra chiquilla Sábado en la noche Sábado en la noche Sábado en la noche la alegría de vivir que ellos dicen Sábado en la noche 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 ¡Gracias! 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 Y la televisión la tiene mentalidad, televisión, calidad, televisión, calidad. Búscate un macho recio que te haga sufrir, búscate un tipo a la boda y despertó en mentir. Tipos como yo, son bichos raros para ti, tú tienes la mentalidad de televisión, eres tu generación. Búscate un macho recio que te haga sufrir, búscate un macho recio que te haga sufrir. Tiene mentalidad televisión, tienes la mentalidad televisión, tienes la mentalidad televisión. Música 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 hasta ahorita está 5 luquillas 5 luquillas 5 luquillas 1, 2, 3, 3 ¡Bien conmigo! ¡Bien conmigo! ¡Aquí está! Es mentira, eso de la moda la hace No es tan cierto, eso de la moda la hace Está bonito, nos ríe para matarnos Los dos por algún día era mejor, se sabe Se están peleando los demás, se están robando Si es posible y nunca con seguridad Es una humana condición, los dos de su voz y se va Es una nueva religión, ojalá de todo sea tu edad El jefe es que mi papá debe pegarla a tu papá Porque en la mesa no cabemos todos Salva vida, delincuente, conductor o presidente La cuestión funciona del mismo modo Nadie se puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos tienen en común Solo algo deja de gastarse y todo el mundo Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Este hijo de ir a razón El atractivo más seguro El profesor no tiene la cabeza en el seca Como el doctor no sale de su casa para sanar Somos tres pedros de sujetos, esclavos de los lejos No es cierto estar mayor, para el tiempo de lo contado Nadie se puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos tienen en común Solo algo deja de gastarse y todo el mundo Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Te partiremos el corazón Quiero más besos Quiero más viáticos Quiero más vibra Quiero más entrales Quiero más besos Tío Gladys Quiero más soles Tío Gladys Quiero más besos Tío Gladys Tío Gladys Quiero más besos Quiero más besos Y así, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y así, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y así, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y así, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y así, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y así, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y así, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y así, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Muévelo, 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 mamá y ven a bailar Muévelo, 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 papi, ven a privatizar En este país te voy a regalar Varios esclavos te van a tocar Muchos impuestos te van a pagar Y si retamas te mandan a cambiar Te voy a regalar Perú, te voy a regalar Bolivia Te voy a regalar Argentina, te voy a regalar Chile Te voy a regalar Ecuador, te voy a regalar Salvador Te voy a regalar Venezuela y te voy a arrendar a mi abuela Ven a privatizar papito, ven Ven a privatizar papito, ven Ven a privatizar papito, ven a comprar Con tu billetito, 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 nadie va a reclamar Para eso somos dueños de la tele Para eso somos dueños de los diarios Podemos comprar a los cantantes de rock Podemos vender a los cantantes de pop Porque Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para más, para más. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Para más, para más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Este, allá en Chile no es necesario hacerse videos y opciones, son todos amigos ya, pasan la plata y nos hacen bien problemas, son todos amigos. Amigos, es. Entonces, vamos a tocar el tema de García. No, 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 las tierras eléctricas, es una canción de Colosía, me están a aburrir un poco. No, 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 no. La tierra eléctrica corta tus muñecas para apoderarse de su sueldo miserable. ¡Cante! 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 ¡Electrica! La tierra, eléctrica, cortan los países Cortan a la raza, cortan a los pobres Ocho toneladas, una vela Ocho toneladas, en manos de atresada Cortan a la raza, cortan a los pobres Cortan a la raza, cortan a los pobres Tierra, eléctrica, cortan a los pobres Cortan a la raza, cortan a los pobres Las tierras eléctricas cortan a los pobres